El informe de actividad de curso proporciona una visión global del número de accesos a los distintos componentes, recursos y actividades de cada tema o sección que integra la asignatura. Para acceder a este tipo de informe debes ir al bloque ajustes, informes, actividad de curso. Se mostrará una tabla con la actividad. Hace referenciar las actividades o recursos de tu asignatura. Visitas muestra el número de visitas a cada uno de estas actividades o recursos. Entradas de blogs relacionadas muestra entradas de blogs que pudieran existir relacionadas con estas actividades o recursos. Podemos ver de una forma muy general la marcha de la asignatura o cuál de los recursos o actividades ha tenido mayor aceptación, similar a las estadísticas de visitas que podemos obtener de un sitio web indicando cuál es su sección más popular. ¡Gracias!